reconocidas en los términos de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte Igualmente se propone también perdón la Ley Estatal de Deporte y su Reglamento a los organismos públicos que desarrollan actividades en beneficio del deporte estatal así como las fuentes responsables de la información deportiva que se difunda por prensa, radio y televisión para que propongan a los individuos equipos, grupos, personas, morales organismos o instituciones que por sus merecimientos al haber contribuido con su actividad a acrecentar la proyección deportiva a nivel estatal, nacional e internacional puedan ser acreedores al Premio Estatal de Deporte de 2017 y comentarles que este Premio Estatal de Deporte lleva desde el año 1992 entonces tiene 24 años llevándose a cabo y podrán inscribirse en cualquiera de las siguientes modalidades del deporte convencional o del deporte adaptado como lo son deportista entrenador y también a la institución que haga el fomento la protección o el impulso a la práctica de los deportes hay una serie de requisitos que tienen que cumplir que son una carta propuesta emitida en el presente año por alguna asociación deportiva tiene que estar firmada estatal urbanismo señalado en la presente convocatoria ser colimense de nacimiento por adopción comprobante mediante copia de acta de nacimiento o en su caso respectivo su carta de adopción importante el currículo deportivo con copia documentada que avale todo y cada uno de los logros que hayan obtenido durante el año una fotografía de tamaño infantil y también copia de identificación oficial vigente credencial de lector pasaporte o en caso de ser menor de edad credencial oficial de su escuela por último hoja de registro oficial unidamente requisitada encontrándose esta disponible a partir del día de hoy en la página del Instituto Colimense del Deporte www.incode.col.gov.mx procedencia de selección como segundo punto respecto a los atletas se analizará la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos durante el periodo comprendido del 11 de octubre del año pasado 2016 al 10 de octubre del presente año logro sugerido a nivel estatal nacional o internacional deberán estar incorporados alguna asociación deportiva estatal en cualquiera de los siguientes grupos talento deportivo seleccionada o seleccionada estatal juvenil seleccionado o seleccionada estatal de primera fuerza y atleta de alto rendimiento respecto a los entrenadores o entrenadoras se analizarán los logros deportivos y el avance de los resultados de los atletas a su cargo durante el periodo comprendido del 11 de octubre del 2016 al 10 de octubre del 2017 igualmente a nivel estatal nacional o internacional tercera quedan excluidos de los premios de cualquiera de las modalidades quienes realizan actividades con carácter profesional o por lucro sin que tenga esta última naturaleza del pago de cuotas simplemente compensatorias de servicios serán elegibles para obtener el premio estatal del deporte del 2017 todos los atletas o las atletas y entrenadores o entrenadoras excepto los ganadores del año inmediato anterior el año anterior ganaron el premio estatal del deporte y a nivel Juárez López de judo Carlos Olivar de guillitsu y Jorge Alejandro Barajas González de bolivor todos los candidatos o candidatas deberán tener su residencia oficial en la entidad para que los que participen para este premio con una antigüedad mínima de tres años cuarta el premio estatal del deporte del 2017 para el estado de Colima costará de una cantidad de 110 mil pesos si son para las personas previadas esta cantidad se dividirá proporcionalmente y equitativamente entre el número de ganadores de las diferentes modalidades y y Gracias por ver el video.